creyente, no es una senda de altibajo, hoy arriba, mañana abajo, hoy arriba, mañana abajo y es horrible cuando uno es bien variable de su carácter y de su fe y de su entrega y que muchas veces está uno alegre, otras veces está triste, unas veces derrotado, otras veces en victoria ese no es el estilo de vida que Dios ha diseñado hermano, que un día estemos de un mal carácter mira hoy como está el clima, hoy está frío, ayer hizo calor, está terrible ser como este clima hermano la gente se enferma cuando de repente hace calor o frío, nosotros nos podemos enfermar a medio mundo si hoy estamos alegre y mañana estamos triste, o somos frío o somos caliente pero debemos de tener una determinación en el evangelio, una definición, ser lo que somos aquí y allá allá y aquí y cualquiera va a decir, pero es que eso cuesta, eso cuesta hermano es que el diablo hermano, es que las tentaciones hermano, es que viera como me vino el diablo tremendo si pero no es el diablo hermano, es el creyente que no pone de su parte, es el creyente que está frío es el creyente que se deja cebar, es el creyente que fácilmente ni siquiera pelea ni lucha con la tentación sino que accede y dice, bueno una no es ninguna, dame una pues solo una y luego con esa una mete la pata y cae en el abismo y se lo lleva a la muerte a saber si para varios, ya estoy hablando muy tarde yo en esta mañana pero dice Pablo, ocúpense en su salvación con temor y temblor pero mire, cualquiera dirá, pero eso cuesta vivir para él, ocuparse para el Señor para las cosas santas y cristianas, eso cuesta, no dice Pablo en el versículo 13 dice, el Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, Dios es el que da la capacidad hermano para hacer la voluntad de Dios, no depende de mí, que porque yo soy entregado ni siquiera le voy a decir, depende por los ayunos que usted hace o las oraciones hay personas que dicen, es que yo recibí sanidad porque yo oraba y ayunaba es que Dios me escuchó porque yo oré y ayuné, mentira lo escuchó el Señor en su misericordia, escuchó y obró Dios porque le ama tanto pero eso no quiere decir que vamos a ser responsables con nuestra vida delante de Dios, eso no quiere decir hermano que no nos vamos a responsabilizar de vivir cristianamente cristianamente como Dios quiere, no hay tales de decir hermano, es que fíjese que usted no se ha fijado, es que usted no se da cuenta que mi niñez, que mi vida, que el trato que la vida me dio fue muy grosero, tal vez a usted no le pasó lo que a mí me pasó mire, no importa lo que le haya pasado, no importa si siendo pequeño abusaron de usted, no importa si a usted lo despreciaron lo dejaron tirado, o usted fue una niña o niño que lo aventaron por ahí en la puerta de una casa como basura no importa si lo hayan desamparado, no importa si fracasó yo también lo tengo que ver cerrada yo no importa si Gracias.